En el capítulo anterior del mito de Gang. Ala, misión cumplida. ¿Qué coño pitáis tanto hijos de puta? Por poco te matas. Nunca copieréis a los tantos. En la actualidad. Llegaréis en menos de 14 horas en coche. Lo siento chicos pero no hay otro modo más fiable. En cuanto lleguéis allí. Id a la cibercafetería y os comunicaré el trabajo que hay que hacer. No llaméis mucho la atención hasta que hablemos. Tiene que ser una sorpresa para Berluchi. Estoy seguro que después de lo que haremos llevar a hombres a los santos. No creo que quiera perder la ciudad tan fácilmente. Así podréis volver sin que os presione tanto. La misión puede durar más de lo que pensáis. Tendréis que pasar desapercibidos después de cada atentado. Pareced fantasmas. Buena suerte chicos. Bueno, Karkov. Tenemos mucho camino por recorrer. Así que a mitad de camino hay un pueblucho. Pararemos a comer algo y volveremos a partir. Mientras podemos charlar de lo que quieras. Claro Víctor. Tengo que decirte que no le des muchos golpes a este coche. Atrás llevamos mucho cargamento explosivo. Aparte de armas. Por cierto, ¿cuál es tu verdadero nombre y de dónde procedes? Eres muy joven para andar en estos líos y pareces un buen muchacho. Mi nombre es William Farrell, pero me llaman Karkov, y también Kraken. Soy muy bueno en parkour y parece que tenga muchos brazos. De ahí Kraken, nací en Los Santos. Trabajaba de repartidor de pizzas, tenía una casa alquilada, vivía solo, ya ves, una vida normal. Como siempre me dirigí a Karkov, fue un día fácil, no hubo muchos pedidos, después de Karkov siempre quedaba con mi hermano pequeño en la pista de skaters de Los Santos, mi hermano tenía tan solo un año menos, por esos tiempos empezaba a frecuentar con las bandas del barrio, no me gustaba nada. Le estuve esperando mucho rato, pero nunca apareció, supuse que nuestra madre le habría llevado a algún sitio o tendría cosas más importantes que hacer. Yo no tuve mucha suerte y no pude ir al colegio, pero en esa época ahorré bastante dinero y me apunté a clases de todo tipo, me gusta estudiar, aprender cosas. Siempre soñé con ganarme la vida con el espectáculo montado en una bicicleta, pero demasiadas lesiones me han impedido llegar lejos, bueno por donde iba, así, ese mismo día, después de esperar mucho a mi hermano recogí mi mochila y me largué a mi casa. Oye de que parte de Los Santos eres, porque yo soy de Ganton muchacho. Joder Víctor, yo soy del Corona, estamos casi al lado, jajajaja, mi hermano iba mucho por Ganton con esos grove estrito como se llamen, siempre andaban metidos en líos, joder, que puta casualidad, jajaja. Bueno, sigue contándome tu historia muchacho. El caso es que llegué a mi casa y nada más entrar fui a mi cuarto y recibí una llamada, me dijeron exactamente, pasas a ser propiedad de la roqueta, en la pista de skaters te hemos introducido mucha droga, si la policía te detecta con ella te arrestaran de por vida, haz lo que te digo y tu y tu hermano seguiréis con vida, por cierto, intenta salir de Los Santos ya mismo, la policía va para tu casa. Después me dijo, nos reuniremos en la autopista entrante de Los Santos, no me lo podía creer, pero mi hermano no vino a la pista de skaters y cuando miré por la ventana allí estaba viniendo la policía. Así que no me quedó otra que huir, esos hijos de puta me habían jodido pero bien, encima tenían secuestrado a mi hermano. Que hijos de puta, la verdad es que hemos descubierto de lo que es capaz la mafia roqueta por eso me han avisado ya varias veces de que mate sin piedad. Son unos hijos de puta sanguinarios, la berlina también y todas las bandas que hay, pero te unes a una, o pagas lo que piden porque tu existas o mueres, no queda otra alternativa en San Andreas. Bueno, llegué al puente donde me dijeron y fue flipante los tanques, los coches patrulla, explotaron todos, todos muertos, se ve que Bellucci quería adquirir por aquel tiempo el servicio de la comisaria de Los Santos y Lorenzo Viera se lo negó, y de esa forma Bellucci demostró el poder que tiene sobre ellos, así Viera cedió y ahora Bellucci los maneja como un títere. Me prometieron que si llegaba hasta ellos y les entregaba la mochila dejarían vivir a mi hermano, pero lo mataron, Víctor, no pude hacer más, se lo cargaron, él era inocente, éramos inocentes, decidí vengarme en ese mismo instante, pero eran muchos, y yo solo quería al que le mató, así que decidí huir, huir y ganar tiempo para trazar un plan. Desgraciadamente el plan de saltar por la rampa con el coche falló, así que salí corriendo e hice lo que mejor se me da, parkour, conseguí escapar, y me trasladé a San Fierro, allí conocí a Trevor y me introdujo en la berlina. Joder, lo siento por tu hermano, esos hijos de puta lo pagarán caro, pero te digo una cosa, si solo buscas a la persona que lo mató, mejor que lo encuentres antes de la guerra final, si no, será un caos. Mira hemos llegado a Angel Pine, pararemos para tomar comer algo y estirar las piernas. Joder, parece un pueblo fantasma, no veo a nadie. Come un burger, yo quiero pillarme una hamburguesa y patatas. Aquí tienen su pedido. Te das cuenta que tu puta comisaría no hace más que meter la pata, muy bien cazaron a Víctor Rossi, pero acabaron muertos, el colega de Gattuso ahora yace a dos metros bajo tierra, te das cuenta de que ahora Luciano tendrá por San Fierro escondido a ese Víctor, tiene que morir como sea. Cada vez estamos más cerca de colisionar y culminar esta guerra por San Andreas y te juro que no la voy a perder, tú personalmente irás a la caza de ese Víctor, espero que no me falles y si me fallas, será mejor que te maten ellos, porque si no, lo haré yo mismo. Para eso te he traído hasta aquí, te ofreceré mi mejor equipo, sicarios, asesinos a sueldo, francotiradores, lo que necesites, pero no me falles, ves la gente no se queda en sus casas para no mojarse, salen a la calle a ganarse la vida, porque en esta ciudad, si no me pagas, acabas muerto, todos me temen, deberías tenerlo en cuenta. Y lo tengo en cuenta Berlucci, ya lo comprobé con la masacre que formaste hará un año en la autopista de Los Santos, te juro que no fallaré, estoy ansioso por el puesto de comisario en Las Vegas y que la roqueta salga triunfando. ¿Por qué no vamos a tu casino y vamos trazando un plan? Está bien, así te presentaré a mis mejores hombres. Que rápido sirven aquí la comida, y que asquerosa que esta, quizás sea por eso que hay tan poca gente. Ja 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 ja, seguro que es por eso. Tengo el meado en la punta de la polla, voy a echarlo. Está bien, pero no tardes, te espero en el coche. Joder, tienes el burger ahí enfrente con servicio, no hace falta hacerlo en la calle. Olé, ya estoy, que a gustito. Su putísima madre, que coño le pasa al motor, se está calando. Voy a coger las herramientas y a ver que cojones le pasa. ¡Waaaaaah! Mierda, 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 uf ya está, que susto, solo se había soltado una pieza y se había cargado de humo. Joder Víctor, si que sabes de coches. Algún día de estos me tienes que enseñar, porque no entiendo una santa mierda de todo esto. Ja 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 ja, la verdad es que se me da bastante bien, a los 18 me puse a trabajar como mecánico. Bueno, ya podemos partir, pero primero tú quédate aquí vigilando el coche, lo dejaré enchegado no quiero que se enfríe. Entraré a ver que hay para comprar y luego seguimos hacia los santos. Está bien, pero no tardes mucho Víctor. A ver que hay por aquí. Joder está todo congelado y no quedan helados, mierda. A ver Choco Crispis, que santa mierda es esto. Joder, tampoco quedan helados por aquí, que hijos de puta. Toma Jeroma, me llevaré dos paquetes. Como solo queda un KitKat, para mi... Cóbrame dos paquetes de helados, aquí tienes, quédate el cambio. Pero si falta mucho dinero se... Ese es tu problema voz de pito. Wow, helados, tú sí que sabes comprar Víctor. Venga, en marcha a los santos que ya queda menos camino. Continuará. T화�elaaaa Trabajazo Hor Trabajazo